¡Burboneros! Estamos de regreso, otra vez, cuarto día, desde la campaña Zapopana. Desde la campiña. Son demasiados días, yo ya no entiendo. Pero bueno, gracias por estar acá. Nuestras redes sociales, qué barro. Demasiados días en la campaña, güey. Te han hecho aburrido, güey. En la campaña Zapopina. En la campaña Zapopina. Zapopina. Maestro bourbonero. Entonces, dijimos, George, después de esto... No dejemos pasar tiempo. Exactamente. El bourbon te salvó la vida, ¿no? No sabemos si vamos a seguir vivos el día de mañana. Exactamente. Vamos armando... ¿Cómo empezaste en el bourbon, George? Como todos ustedes, poniéndome bien, pero... ¿Pero con qué? Fue lo que nos llevó a decir, güey, hay que hacer algo, ¿no? Llevamos ya días, llevamos ya días diciéndoles y proponiéndoles y amenazándolos con que, ay, va a estar bien padre. ¿A qué te refieres con que va a estar bien padre? Bueno. La batalla de Latinoamérica. Aquí. Por un lado tenemos... ¡En una esquina! Al bourbon más viejo de la historia. ¿Dicen? Dicen. Y por otro lado, al bourbon, que no es bourbon. Pero es el tenes y whisky más viejo de la historia. Los dos más vendidos. El whisky más vendido del mundo, el bourbon más vendido del mundo, porque él no quiere ser bourbon. Entonces decidimos que era hora, era hora, porque todos empezamos con uno de estos dos en Latinoamérica, de darle el mano a mano de Jim vs. Jack. Ahora sí que estamos poniéndonos de manteles largos con la pelea y la batalla de los pesos pesados de los bourbons. Vamos a hacer una cata, una cata ciegas. Ciegas. No sabemos qué hay en estos vasos. No sabemos qué hay en estos vasos. Uno sirvió a unos, otro sirvió a otros. No nos enteramos de cómo está el pedo. Y vamos a probar, degustar y a decidir cuál es cuál y cuál nos gusta. Exacto. Pero antes... ¿Qué? No. Aquí hay algo raro, ¿no? ¿Te están pagando a ti por el Jimmy? Ojalá. Patocínanos. Por favor, patocínanos. No, no. La primera playera que me encontré el día de hoy estaba entre ponerme esta y una de botellita de Jerez, decidí ponerme esta playera que está más buena. Es el tema, ¿no? Entonces, aquí viene la batalla del bourbon en Latinoamérica. Eh, no es bourbon, que es bourbon. Del bourbon que parece bourbon, huele a bourbon, sabe a bourbon, pero no es bourbon. Pero no le quieren llamar bourbon. Y el bourbon que sí es bourbon. Exactamente. Bienvenidos. Vamos a empezar a platicar acerca del buen Old Number 7, Jack Daniels. Jasper Newton, Jack Daniels. Es el, eh, posiblemente es la botella más famosa del mundo. Es icónica. Es icónica. Completamente icónica. Es icónica. O sea, tú ves esa botella junto a un, junto a unos Converse o junto a un Marshall y es rock and roll, o sea, ¿no? Lo que le han invertido, lo que le han invertido en Mercadotein es increíble. Y todos, el 80% de la gente que toma bourbon en Latinoamérica empezamos por el Jack. Nos atrajo el Jack. Por lo menos es mi caso, ¿no? Es el mío también. ¿No? Yo también empecé con Jack Daniels. ¿Cómo empezaste? O sea, a mí, yo me acuerdo. Un día estaba leyendo una revista de Circus Magazine, ¿no? En los ochentas. Para los que saben qué es eso. Tenías ya como 35 años, más o menos. No había internet, era la única forma de enterarte del rock and roll. Y dice que Mick Mars de Motley Crue escribió el riff de Girls, Girls, Girls después de bajarse una botella de Jack Daniels. Fue su inspiración. ¿Qué es eso, no? Un héroe del rock and roll toma eso y ves las revistas y ves Slash que siempre sale con la botella de Jack Daniels y a Lemmy con la botella de Dan Daniels. Dices, quiero Jack Daniels. La parte de que era el único que había. No había otra cosa, ¿no? Yo mi primer figura icónica que vi con Jack Daniels fue precisamente Slash de Guns and Roses. Los gansos rosas para Latinoamérica. Los gansos rosas para quienes no hablan inglés. Como George. Este. Y empiezas a darte cuenta de que además el contenido que hay en el interior de esta botella es buenísimo. No es bueno, ¿no? Es muy bueno. ¿Qué pasa, no? Tú, tú, tú. Bueno, yo, no tú, porque yo no sé tú, ni te conozco. Déjame tu comentario y tal vez te conozca y platique. Pero yo vas, vas a la, a la, a la, a la, empiezas a salir y todos empiezan a tomar lo que sus papás toman y que el whisky y que el agua mineral y que el ron y el blanco madero y que es eso, ¿no? Pero yo quiero Jack, güey. ¿Dónde hay Jack, no? Y empiezas a tomar Jack y todos también como el pinche bicho raro. ¿Por qué tomé Jack, güey? ¿Qué es eso? Eso es de, eso es de leñadores, ¿no? Eso es de motociclistas. Eso es de rockeros feos, güey. ¡Quiero Jack! Con más razón, quiero Jack, ¿no? Te atrae, lo buscas y es un estilo de vida. O sea, lo que ellos venden es un estilo de vida. Este, lo ves en la publicidad. Es más, güey, no, no, no se limitan. Así como Lemmy, que es Motorhead, que es Metal, que es Hard Rock, tienes a Sinatra, ¿no? Tienes la oferta de Jack de Sinatra, ¿no? Que te venden la firma y todo esto de la mercadotecnia. Pero bueno, Jack está ahí, ¿no? No, no, creo que cualquier bourbonero en Latinoamérica no puede negar que ha probado el Jack o que conoce el Jack. Es, es, es inconfundible. Mi querido Pistilio, tienes toda la razón del mundo. A final de cuentas, Jack Daniels vino a cambiarlo, cambiarlo todo y a promovernos el bourbon sin ser bourbon, que eso ya es un mérito bastante grande. Ahorita vamos a hablar de por qué, porque es bourbon, pero no es bourbon. Vamos a platicarles primero acerca de Jack Daniels y luego pasamos a platicar acerca de Jimmy. Jack Daniels tiene una experiencia aproximada de 150 años, es lo que argumentan ellos. Ellos dicen eso, ¿no? Vamos creyéndoles porque hace 150 años no estábamos aquí, entonces ellos dicen 150. Está bien, 150. No es bourbon, es un Tennessee Whisky. Así es como se autodenominan. Hay cierta publicidad muy buena de repente que aventaron por ahí que decían, no es bourbon, no es whisky, es Jack Daniels. Que tiene propiedades alcohólicas aproximadamente un 80 proof. El proof es 80, ¿no? Es 80, es el límite. Mínimo. Bourbon, ¿por qué? El bourbon. Pero no es bourbon. El straight, no, sí, pero te marca que es 80 y ellos están en el 80, que es 40% de alcohol más somenino. Ahora, ¿por qué no es bourbon? Tú dices, no, no es bourbon. Legalmente, legalmente Jack cumple con todos los requisitos. Todas las especificaciones. Todas las especificaciones de requisitos que impone el gobierno de Estados Unidos para que sea un bourbon. Pero, ¿por qué ellos decidieron que no son bourbon? Ellos son más que un bourbon, son diferentes. ¿Qué es lo que pasa? En esos 150 años, ellos siempre habían sido un Tennessee whisky, ¿no? El día que el gobierno dice, bourbon es lo que cumple con estas características, Jack Daniels dice, yo cumplo con ellas, pero no quiero ser bourbon. ¿Qué hago? Porque tengo mucho tiempo vendiéndome como Tennessee whisky. Mi tradición dice Tennessee, yo quiero seguir llamándote Tennessee. Pero el gobierno no abrió esa categoría. ¿Qué hago? Ah, no hay pedo, güey. Mando a mis mejores abogados y borrachos a sentarse con el representante del pinche gobierno. Que era mejor borracho todavía. Mejor borracho. Y les dice, aquí hay una botella de Jack Daniels. Se llamaba Rodrigo el güey, creo, ¿no? Rodrigo... ¿Rodrigo López? Pero no me acuerdo de él, güey. El caso es que ese cabrón, se sientan con él y le dicen, vamos a tomar Jack hasta que te convenzas de que Jack no es bourbon. Que es diferente al bourbon. Que es suficientemente diferente. Los que saben van a contarlo de otra manera. Nosotros simplemente lo interpretamos como que, güey, llévate una botella, ponlo pedo y convencelo de que es lo que tú quieras, güey. Vale, güey. Al final de esa pinche sesión, el cabrón que estaba decidiendo dijo, ah, sí, es cierto, suficientemente diferente. ¿Y en qué se basó Jack para el principio técnico para decir que no es bourbon? Ellos tienen un proceso de filtración en donde utilizan aproximadamente unos tres metritos de carbón que ellos mismos carbonizan. Ellos hacen su carbón y dejan esto filtrándose durante tres o cinco días. Por goteo, por gravedad. Gravedad. Y el resultado de ello, después del destilado, es el saborcito extra dulce. Es más dulce, Jack, ¿no? Y sobre eso se basaron para decir, güey, nosotros no somos un bourbon. Así dijeron. Déjame seguir embotellando mi jugo como Tennessee Whisky. Total, que al final de la borrachera, el güey que decidía dijo, ah, tienes la razón, vámonos, dale, güey. Entonces. Yo creo, ¿sabes? Yo creo que cuando lo dijo, en la cruda. Yo digo que sí. No hay ahogadas, en Kentucky no hay ahogadas, no hay tacos. Algo, algo le dieron. Algo le dieron, güey, ya déjame en paz, güey, vete a tu casa, güey, ¿no? El pedo es que, que no es, ellos dicen, ellos, no nosotros, ellos en su página dicen que no son bourbon. Algo muy curioso que tiene Jack Daniels, es que nunca nos han dicho cuánto tiempo tienen de destilado. Claro, tú le preguntas a Jack Daniels, ¿cuánto lo destilas? Ellos, ¿qué dicen? It's ready when it's ready. ¿Qué quiere decir? No, tú no entiendes eso, porque nos hablas inglés. ¿Qué quiere decir? ¿Está listo cuando está listo? Es como los hot cakes, ¿qué hace tu abuelita? Oye, abuelita, ¿cuándo sabes que están listos los hot cakes? When they're ready. Es cuando están listos, güey. No, 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 los frijoles, nadie te va a decir la receta, güey. No te dicen, está listo cuando está listo. Lo que quiere decir que no sabemos que el jugo dentro de esta botella tiene 2, 3, 1 años, 4 años, 5 años, 6 meses. No sabemos. Y que puede ser el elemento que realmente no lo haría bourbon. Sin embargo, todos los demás elementos sí lo hacen bourbon. Por lo que nosotros deducimos, creemos, establecemos y comunicamos. Yo creo que mínimo tiene 2 años. Yo creo que sí. No menos. Yo creo que sí. Yo creo que también. Es una botella bastante accesible. Es una botella que no se va más allá de los 450, 500 bolas. Que para mí, 200 pesos de esos, 250, de esos 450 es la marca de la mercadoteca. No, por supuesto. Digo, para ser una, para ser la marca que es realmente, es accesible, no es el más accesible tampoco, pero es bastante bueno. Es bastante bueno, ¿no? Ahora, ¿cuál es la mezcla? ¿Cuál es la fórmula, el mix que usa Jack? Jack, tenemos un 80% maíz. Maíz. Un 2, un 8% de sertena. Sí, de rai, ¿no? Que es muy bajo. Es para un bourbon es baquísimo. Es muy poquito. Es una mezcla muy baja. ¿Qué pasa con esa mezcla? Entre más maíz y menos rai, es más dulce. Así es. Tome nota, tome nota, ¿no? Y el resto es el Mixed Barley que todos los bourbons lo van a tener. Es, ahora sí que, para gustos, los colores y los sabores. Ese es el buen Jack Daniels. De eso se trata Jack Daniels. Ahora vamos a hablar de nuestro amigo, Nemesis, Jim Beam. El bourbon Kentucky número 1 en el mundo. Straight whiskey. Kentucky Straight Bourbon Whiskey. That's fucking right. El whisky más vendido en el mundo. Este es el bourbon más vendido en el mundo gracias a que estos güeyes decidieron no llamarse bourbon. Entonces, ahora, vamos a hablar de la tradición. Jim, cabrón. Este güey tenía 150 años. Estos cabrones presumen que tienen... 225 años con 23 minutos y 43 segundos. Otra vez, un sábado, mediodía, de hace 225 años, más o menos. Quítale, ponle. Alguien dijo, yo soy Jim Beam. De ahí comenzó la tradición con un proof igualito al de Jack Daniels. ¿80? ¿80? Es 40% el gol. Sí, mero es. Y ellos sí son bourbon. Sí, es bourbon. Y estos güeyes lo destilan dos veces. No una, pero dos. ¿Sale? ¿Y qué hacen? Estos cabrones hacen su propio... Su propio... Carbón y sus pinches barriles. Estos cabrones lo que hacen es te garantizan que el carbonado dentro del barril es un nivel 4. ¿Qué significa el nivel 4? No tengo idea. Yo no sé qué significa. ¿Cuál es la diferencia entre el 3, 4 y 1? El 4 es más que el 1 y que el 3. ¿Pero qué significa? Ellos dicen que el 4 hace que se vea el interior del carbón como piel de cocodrilo. Para mí eso es como el zapato del vecino Naco. Feo. ¿Quién mata a un cocodrilo para ser... Inconsciente. Inconsciente y feo. ¿Quién mata a un cocodrilo para ser una bota? Pero bueno, para que ustedes entiendan, el nivel 4 es como... Que se hace que vea como piel de cocodrilo. Se queda granuladito. Granuladito. Chingón, pues, ¿no? Ahora, ¿cuánto tiempo añejan? Ellos no dicen. Ellos no dicen. No lo sabemos. Pero Jim te garantiza que cada botella... Cuatro añitos. ...tiene líquido... Cuatro añitos. ...por lo menos añejado por cuatro añitos. Que dobla la norma establecida. Del straight bourbon. Exactamente, que es dos años, ¿no? Así es. Ahora, la mezcla. La mezcla es muy parecida. Es un 75% maíz. Tantito menos de maíz que el 80% de Jack. Tiene más centeno, que es un 13%. Exactamente. El rye es casi el doble, ¿no? Es un 80%... Es 13% rye contra 8%. Contra 8%. Entonces, tiene mucho más rye. Exactamente, con más kick. Menos dulce y una patadita más chida. Ahora, lo más interesante. ¿Cuánto cuesta? El precio en México es de 250, 275 pesos. Ahorita. Por esta botella, sí. Pone tu casta, te lo encuentras en 300 pesos en el luxo, ¿no? Porque después, el que sigan viendo, siguiendo, llamando a borboneros, seguro le vamos a subir el precio a esta botella. ¿Nosotros no? ¿Ellos? Sí, por la demanda que vamos a crear, ¿no? Entonces, por 275 pesos contra 450. Hay una diferencia bastante sustancial. Hay una diferencia sustancial. Y ahorita vamos a ver, no tenemos preferencias, pero ahorita vamos a ver cuál preferimos ciegamente, ¿no? Entonces, ahí está la ficha técnica, ahí está el rollo que deben de saber sobre cada botella. Y ahora vamos... A lo bueno. A lo bueno. Vamos a probarlo. Es una cata ciega. ¿Cómo me aseguro que es ciega?